¡Suscríbete! Si ella pudo, yo también puedo organizar lo mío. Cualquier área que sea, amigas, yo sé que a veces nos da un poco de flojera, pero tenemos que hacerlo, ¿cierto? Así que, pues chequen cómo está todo y ya verán el después. Por aquí también tengo algunas cosas que van aquí y que están todas polvosas, pero con la super ayuda de mi Amore. Entre los dos vamos a poner esto nuevamente en su lugar y de una forma más organizada y más limpia. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver cómo quedó, amigas. ¡Uh! Empecemos arriba. Así quedó. Sacamos muchas cosas que la Amore tenía de sus utensilios cuando hacía cerveza. bueno pues ya no están ahí, aquí arriba estoy almacenando cereal extra que tenemos, platos desechables que no usamos todo el tiempo o contenedores que uso de vez en cuando y por ejemplo la máquina del pan que casi no la usamos, la de los jugos tampoco y pues por aquí ya viene esto, es lo que más utilizamos, este está completamente vacío y lo iba a lavar pero me quise esperar para recordar qué es lo que va aquí, ahorita que ya sé y dónde iba su espacio así que ese ya lo puedo sacar y lo puedo lavar bien, aquí tenemos el cereal y todas las cosas que usamos casi todos los días en las mañanas ya saben que Orion come cereal casi todos los días y aquí están las spices y salsas, ya saben yo tengo, yo sé cómo me organicé amigos yo sé dónde está cada cosa pero bueno ya despolvamos todo lo mejor que pudimos, vean ya se ve mucho mejor, ya las cosas sin polvo los contenedores también y aquí va mi freidora de aire pero está en la casa de las Is y así tenemos por aquí así que ya, aquí abajo lo único que tengo ahorita es esto porque no sé si ustedes pueden ver pero mi alacena no es muy grande que digamos así que tengo que almacenar algunas cosas aquí abajo pero le dije a la more que compremos no sé algunos trastes de plástico por si hay que poner más cosas abajo no quiero que se vea como muy desorganizado también limpiamos, despolvamos toda la pared muy bien este, la luz, la puerta, le quitamos todo el polvo o sea que aquí ya está listo ya cuando regresen los chicos solamente es poner las molduras o el trim aquí y listo así que terminamos misión cumplida amigas ahora me voy a seguir con la organización del refrigerador porque hay un desastre y además la sister fue a Costco y le encargamos algunas cositas y no quiero que regrese y que yo solamente aviente todo ahí que el refrigerador siga sucio porque no había tenido oportunidad de limpiarlo con todo esto de que estaban trabajando y todo eso pues nada más llegábamos y metíamos las cosas así que ya tengo varias cositas que tengo que sacar y eso es lo que voy a hacer ahorita ¡Gracias! 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 Ok amigos terminé de organizar el refrigerador según yo puse las cosas que más utilizamos hasta enfrente y pues así fue como quedó terminé de... puse la leche aquí porque es más fácil para Orion agarrarla que si la pongo allá arriba usualmente la ponía aquí pero para él es más fácil si se la pongo aquí así que ahí lo puse y tengo ahorita bastante espacio porque nos faltan algunas cositas también le di una limpiada aquí a las puertas y todo ya quedó miren todo limpiecito organizado lo único que si no no limpié amigos fue este me dio una flojera terrible pero otro día me lo aviento porque ahorita voy a salir con mi amore así que ese lo limpiaré otro día pero ya quedó quedó listo listo ¡Hola amigos! buenas tardes ¿cómo están? por estos rumbos estamos muy bien y creo que me había despegado de la cámara desde que regresamos no no regresamos porque no fuimos a ningún lado pero creo que el último día que grabé fue un poquito de cuando estuvimos limpiando el amore y yo y ya de ahí ya no agarré la cámara porque ya saben que soy lenta pero segura estaba un poco atrasada y pues hoy estamos en... ¿qué baby? stopen hoy estamos en... ¿me estás viendo la panza? no ¿que se me sale? no, estoy mirando tu blanco oh ok este... es que se me queda viendo amigos y yo dije ¿qué? yo sé que tengo la panza y que se me sale pues anyway les estaba diciendo que hoy es miércoles de ceniza amigos así que vamos llegando del... bueno si vamos llegando del trabajo y vamos a ir a tomar ceniza vamos a ir a la misa y este... y pues ya se nos está haciendo un poquito tarde creo que están listos oh, Steven se iba a cambiar bueno, él es un hombre, no le da mucho tiempo para cambiar bueno, sí, entonces nada más que les quería enseñar mi outfit del día de hoy porque esta me encantó amigos varios en el trabajo, yo sé que luego les digo esto, pero de verdad en el trabajo me chulean luego la ropa y esta me la chulearon mucho mis compañeras, dicen ah, está muy bonito tu top y yo, ah, gracias entonces, casi casi les quería decir, les doy mi código de descuento para que se la compren pero no les dije amigos, me daba pena la verdad pero de verdad las que me decían, oh, I like your top y yo, ah, thank you y yo así como que, ah, me la regalaron, te puedo pasar la página y te puedo pasar mi código de descuento pero no este... y pues les quiero enseñar a ustedes porque con ustedes ya tengo súper confianza, ya no me da pena entonces a ustedes sí les quiero enseñar el outfit del día de hoy porque me encantó como se me ve y era una de las prendas que me chulearon mucho en Instagram también pero pensaron como nada más me mostré de aquí para arriba pensaron que era una blusa así pues corta, ¿no? y no, es un blusón largo pero les quiero enseñar como me lo puse disculpen el tiradero porque seguimos con un desastre total amigos pero bueno, ya pronto van a acabar me puse esta blusita que es así de tiritas ay, déjenme subir aquí color como huesito, como color carne, no sé y esta falda negra con medias y estos zapatitos y encima pues me puse esta hoy tuvimos un día que estuvo, uff, súper, súper rico de hecho todavía está muy rico el clima no frío, no calor, está perfecto amigos y pues esta me quedó perfectísima para el día de hoy muy acuerdo al clima entonces, ¿qué les parece? ¿les gusta? porque de verdad que a mí me encantó bastante y les digo, varias de mis compañeras les gustó mucho cuando regresemos de la iglesia les voy a enseñar los nuevos perfumes que nos mandaron de dossier amigos ya tenemos nueva colección de perfumes y estoy desde cuando que les quería hacer el review de los perfumes pero ya será ahora que regresemos de la iglesia y también cuando regresemos de la iglesia les voy a enseñar el progreso que tienen los chicos ya casi terminan de trabajar entonces ya más tarde también les enseño eso pero ahorita pues ya nos vamos ya nos vamos y vean, me puse ya viste mis aletes que me puse mi amor como es un día especial miren amigos me puse estos aletes tan bonitos que mi amor me regaló hace quién sabe cuántos años de lo poquito que me queda de todo lo que me regaló porque todo lo perdí bueno, casi todo lo perdí, ¿verdad? ay no es que yo era soy muy descuidada y él me regalaba muchas cosas así de este tipo de joyería y ¿dónde quedó? quién sabe me regaló este anillo que hace juego con estos aletes y pues me lo puse amigos ahora sí, los dejo porque si no se nos va a hacer tarde hola amigos, ¿cómo están? estamos en viernes por estos rumbos y ¿saben? estos clips que habían visto son de días atrasados porque no había agarrado la cámara para nada para nada porque estaba súper atrasada y no me di cuenta que ya no tenía videos amigos entonces nada más de ese día que regresamos cuando nos quedamos en un hotel mi amor y yo para celebrar nuestro aniversario al otro día que llegamos aquí que ustedes nos vieron en acción como limpiamos el refri a la cena y el poquito que les grabé del día de miércoles de ceniza que ya no seguí el vlog amigos porque estaba llenísimo el estacionamiento cuando salimos de misa nos tomó casi o si no es que hasta una hora en salir de ahí ¿verdad? ¿verdad Maen? nos quedamos porque había tantísima gente que y aparte ocurrió creo que un accidente o algo y nos llevó bastante tiempo salir del estacionamiento de la iglesia ya llegamos a casa cansados ya estábamos listos para irnos a dormir por eso no había grabado y hoy ya finalmente dije bueno voy a comenzar mi día vean seguimos aquí con todo esto y la verdad para los que me siguen en Instagram ya saben un poquito de este tema ahorita no les voy a platicar mucho mejor mañana en el siguiente vlog que grabe mañana primero Dios ya les platico o les haré un video especialmente contándoles todo esto solamente ahorita aquí les quiero decir que amigos la verdad que esto de la renovación empezó muy muy bien y ahorita estamos pues súper descontentos con los resultados finales ya como les digo les voy a hacer un un video especial contándoles todo todo con lujo de detalle cómo se dieron las cosas lo que pasó de hecho acabamos de tener una plática con el contratista y pues no llegamos a un acuerdo entonces el amor y yo estábamos súper estresados porque por todo esto amigos pero les digo no quiero platicar mucho de esto ya me quiero relajar porque también mi amor está estresado con esa situación entonces le digo mejor vamos a comprar algo de comer porque es viernes no hemos comido ya son aquí las siete y media de la noche vamos a ir nada más aquí a Taco Bueno a comprar algo ¿verdad mi amor? y ya ok mi amor me parece perfecto para que vean ¿qué mi amor? oh sí a ver déjenme que mi Orion les quiere enseñar algo a ver mi amor hey dad I need your help for this vean no hemos movido absolutamente nada amigos ellos terminaron creo que de trabajar ayer o antier no ¿cuándo terminaron? ayer ¿verdad? sí a ver mi amor enséñales Orion les va a enseñar está a punto de tomar su nuevo examen para su siguiente nivel el de ay espérame mi amor de cambio de cinturón uy tú puedes mi amor ese es el más más difícil eh amigos el la tabla más difícil de romper concentra pape uno más ok ¿quieres intentar otra vez? otra vez otra vez otra vez No te pares de la borda, puse a través de él. Imagina que estás puso a través de mí. Imagínate que le quieres pegar a papá. Estoy intentando ir a través de él y seguir con él. Puedes sentirlo flexiendo. No puedo hacerlo ahora mismo. Creo que solo he usado mi energía para romper los otros bordes. No te vas a lastimar la rodilla. I can try it on this one. A ver, ¿en el otro? Sí. Ok. Ese es uno antes del negro. There you go. Almost hit you down. That's great, Orion. Muy bien, mi amor. Are you okay? I remember once I messed it up on one of the other boards at Taekwondo. Y los boards en Taekwondo no tienen como foam pads. Son totalmente de plástico, ¿verdad? Sí. Y cuando lo pegas, huele muchísimo. Bastante. Sí, porque estos vienen como un poquito con esponja. Ay, mi amor. Vienen con esponjita aquí. Esta es más suave. Esta de plano, esta está más... Oh, no, también es así. No, sí, también. Yo pensé que era más dura, pero no. Pero sí, este es el más, más difícil de romper. Este es como que un alto nivel. Ese es uno antes de este. Sí, esta es equivalente a una sola tabla de madera, pero esta es... ¿Es como dos? Sí, es dos. No, sí. Ay, ay, chico. Ay, qué hermoso. Put on your shoes. Ok, me voy. ¿Van a venir con nosotros? Are you coming or...? Oh, I was going to keep practicing because I need to do the push-ups and stuff. Do you just want a bean burrito? Mm-hmm. Two? Actually, yeah, two, two, two. Ok. Y él quiere dos tacos, ya me dijo a mí. Ok. Beef tacos. Ok, ahorita venimos. Mi calaverita. Wait, can I pick a movie? Oh, Orion is going to pick a movie. Ok. Orion, you're going to pick the movie? Are you picking the movie or Atlas is... I can pick it. Ok. I'm going to pick... I don't know. I'm going to look. Check while we go get dinner. Uy. Uy. Nice job, guys. Nice job. Yeah. Mi amor se compró un burrito que viene bien enredado. Mm-hmm. Y Orion pidió sus burritos de frijoles. Yo me pedí solamente estos taquitos, amigos. ¿Cómo te pedí? Pues sí, porque de aquí que los trajimos son de carne y tienen queso, jitomate y lechuga. Así que, pues eso es lo que vamos a comer, amigos. Baby, ¿todo eso te vas a comer? Ándale. Por eso estamos como estamos, baby. Bien feliz. Amigos, ya nos vamos a poner a ver la película que escogió Orion. Y la verdad es que seguimos con este tiradero. Pero ya mañana, si Dios quiere, nos vamos a poner a acomodar las cosas un poco en su lugar. Ya organizar un poquito más. Que todavía faltan algunas cositas que queríamos hacer, pero ya veremos. Entonces, pues aquí yo creo que ya me voy a despedir, amigos. Porque ya no hay nada que hacer. Ya me voy a desmaquillar. Vamos a ver la película. Ya son ocho y media casi. Así que aquí nos vamos a despedir. Y gracias por acompañarnos en otro video. Recuerden que los queremos muchísimo. Se nos cuidan. Y nos vemos en el siguiente... ¡Video! ¡Adiós! Besitos. ¡Bye! ¡Pisado, Ken!